Estas imágenes están tapadas ya que su gráfico contenido es demasiado fuerte, algo que no pensaron sus protagonistas, que terminaron teniendo sexo oral en un show donde habían niños. Impacto absoluto en Iquique, el pasado fin de semana se realizó una nueva versión de la Expo Tunic, todo bien hasta que esta modelo comenzó a plena luz del día, un show que fue subiendo cada vez más de tono. La mujer comenzó poco a poco a prender los motores de los asistentes al evento tuerca, hasta que definitivamente todo se fue de las manos y un asistente del público terminó practicándole sexo oral a la osada modelo. Lo peor de esto es que niños fueron exrestadores de tremenda escena. Lamento realmente, yo trato de ayudar a la juventud que haya sus eventos. Ellos me plantearon que iban a hacer un evento de música en el sentido cual carro tocaba más fuerte, etc. Pero la juventud a ese hierro el camino. Yo espero que sea una lección para todos, que no es el camino ese. Justa razón los reclamos no se hicieron esperar, sin embargo el productor del evento dijo a un medio de la zona que fue la modelo la que se salió del libreto. A mí me contrataron estos señores a un evento Car Wash, ¿ya? Las chicas iban con las indicaciones precisas de lo que tenían que hacer. Ahora, una de las chicas me dice que un tipo que no sabe si era de la organización o otro de otro lado le dijo que si podía hacer algo más hot y por supuesto se le fue las manos también a ella. La Fiscalía de Iquique ya está indagando en este tema para determinar si existió algún tipo de delito y quiénes serían los responsables. Por cierto, en tal caso de que esos hechos llegasen a constituir alguna figura penal, esto es un delito, el Ministerio Público evidentemente tendría que cumplir con su función que esto es investigar aquellos hechos. Pero ¿cómo pudieron autorizar un show de esta clase en un evento que se suponía era de carácter familiar? ¿Cómo los organizadores no fueron capaces de frenar el espectáculo antes que terminar en un acto sexual? De aquí para adelante vamos a estudiar cada permiso que se dé en la ciudad, para que nunca más se vuelva a hacer. Los niños chicos que vieron ese espectáculo, los marcan para siempre, hay que ser responsables. Tenemos un Iquique que hemos logrado tirarlo de la pobreza al desarrollo, pero el desarrollo no puede ser de generar a la juventud. Delicado porque eso fue un evento donde hubo muchos niños, muchas familias, fue a la luz del día, bastante complicado. Ahí es la organización la que se tiene que poner las pilas como en a futuro, en ver el nivel de lo que quieren mostrar. Pasó que se salieron de madre nomás, porque se mandaron flor de condoro, pues no corresponde, claro, un evento súper familiar, el tema de los autos conmueve a los grandes y a los chicos, y se veía más encima las mismas imágenes, se veía a cada los chicos, a niños ahí que estaban mirando. A mí me parece que efectivamente rozan la carencia de moral que no comparto para nada y que finalmente nos afecta como sociedad de que no tengamos control de nuestros impulsos. ¿Qué está pasando? Fuerte, fuerte. Fíjate que yo solamente había tenido acceso a las fotos en la tarde. Se las mostré a mi mamá y ya mi mamá era, ¿qué están haciendo con la crema? Y yo explicándole, y ahora veo la feria, yo en el 2008 me fui a lo YouTube del 2008 y era una feria pero rasca, las niñas a lo más lo que hacían era ponerse las poleras como mostrando digamos la guata y bailando así como provocativamente en una especie de show. Pero ahora se fueron al chancho. Los organizadores dijeron a La Nación que los padres tenían la culpa por dejar que sus hijos vieran el show, pero ¿no será responsabilidad de ellos organizar un espectáculo erótico a plena luz del día y con la presencia de menores de edad? ¿Será que ya no existen límites y debemos acostumbrarnos a que cosas como estas sucedan a plena luz del día y bajo la mirada de niños? ¿Qué pasó en esta expo tuning de los amantes de las carreras de auto, de los autos enchulados precisamente en Iquique? Al alcalde le habían pedido permiso para hacer una exposición de automóviles y todo se fue de las manos con imágenes que estamos viendo que solo podemos mostrar algunas porque están censuradas, porque no son aptas para el horario y no creo que tampoco para la televisión. Si es que alguien no lo ha visto, mira, la niña es la que da a entender y se va al chancho, porque ellas que estaban contratadas en 3G Baños de lavar con esponja, con espuma los autos, de repente dicen, vamos a lavar a un compañero. Y sientan a este tipo y lo comienzan a enjabonar y de repente agarra papa y saca una crema chantilly y se la pasan las pechugas y como que le da besito arriba y de repente viene y le dice así y se va al chancho. No, ya, pero ahí nomás, no tan claro. Y ahí pasa lo que tiene en polémica. El punto es que esto es en plena tarde en un sector abierto frente a menores de edad, a niños que habían ido porque se suponía que la expo tuning es un evento precisamente familiar, en donde la familia iba a ver los autos. Sí, es que esto es como un show de discoteca nocturno, llevado al aire libre, entonces digamos... No, pero de 10 años, el discoteco es súper loco, o sea, es que lo conversábamos recién, lo comentábamos con Sergio, los hombres hacen esta relación de los autos con las mujeres. Sí. O sea, fíjate que la publicidad de autos, de lo que tiene que ver con autos, va relacionado con mujeres estupendas, con poca ropa, como que les da poder sobre una mujer, una relación súper directa que en evidencia al ver a las mujeres casi peluchas. Y que muchos creen que el auto rico viene a regalo a la mujer. Claro, viene como así, o sea, por tener un auto rico que va a llegar a una mujer. Exacto. Y así, yo calaba con poca ropa y lista para lo que tú queráis. Ahora, esto va a llegar a la justicia, es un escándalo, Niki, que veía por lo afectado que estaba el alcalde, porque decía, yo di permiso para una cosa, pero esto, ¿dónde quedó el pudor? Claro, porque a él le cae la responsabilidad, porque él da el permiso. Entonces, claro, él dice, yo no sabía, me parece válido el argumento, el problema es que eso lo va a tener que decir ante la justicia que no sabía. Y por qué no sabía, por qué no fiscalizó, y ahí viene una serie de... Pero es que los organizadores cuando ven esto, profe Rosa, ven que hay menores de edad, ven que hay un evento familiar, ¿cómo no detienen, cómo no hacen algo, cómo no le dicen al tipo, oye, para ya, la promotora, si la promotora estaba en esa, decí que chiquilla, hay que decir que te vayas. Yo no sé a quién voy a defender con esto y atacar con lo que te voy a contar, pero yo, por ejemplo, te digo humildemente, a mí me han invitado a contar chistes de la parte norte, digo norte del país porque está la masa minera, que quiere más jolgorio, quiere esto, y le estaba contando ese alfate, entonces yo justamente en Bambalina voy a entrar, como lo hago de costumbre, que voy a entrar al escenario, y me dicen, ya, entre con estas dos modelos. No, no, yo no entro con modelos, digo yo, no necesito, no tiene nada que ver. No, pero es para que arda la gente, para que se chuba. Entonces las modelos, ¿cómo vean? Con un pantalón de blujín corto hasta la mitad del cachete, le dejan los cachetes afuera, entre que se pueden ver muy simpáticos, muy buenas, pero ¿qué tenía que ver con lo mismo? Nada. Y ellos te incitan y tú tenés que salir con las dos modelos. Porque las mujeres quieren ser usadas para eso. Entonces, 30 segundos antes que tú tragas el escenario. No, pero igual, yo te entiendo, Iván, pero igual una cosa es salir acompañado de dos modelos bien sensuales, para que la masa arde, para que el ambiente prenda, y para que los chistes y el show sean rafabuloso. Pero otra cosa muy distinta, hay que un evento familiar de I.D. Ganga termine en esto, termine precisamente con esta mujer practicando su obra. Ahora igual hay que tener mucho ojo, o sea, yo vi muchos niños en las imágenes, igual si es que uno, como papá, va con sus hijos a uno de estos eventos, y si tú ves que están pasando este tipo de cosas, tú agarras a tu cabre chico y te lo llevas, o sea, al menos eso es lo que yo haría. ¿Sabés lo que pasó? Me empezaron a grabar con el celular. Muchos hombres incitan a sus hijos a tener un desarrollo sexual antes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos habla primero? De que toda la publicidad se asocia al placer con la mujer y con un objeto. Toda la publicidad hace eso, en los cigarros, en los helados, miles de cosas. Entonces, yo creo que este es un acto de machismo que nos habla de que en Chile todavía permanece ese concepto, así que no deberían, de entrada, haber permitido este tipo de show, ¿me entiendes? Pero el salón del automóvil que se hace en nuestro país, que es un evento súper importante, que la mayoría de los que van son hombres, fíjate que van casi todos solos, sin sus mujeres o sin sus parejas, porque es que lo que se hace, está lleno de mujeres, o sea, las promotoras, anfitriones, como quieran llamarlas, todas estupendas, las mujeres más lindas están ahí con vestidos sexy, ropa sexy. Pero es que la mujer como un objeto, ¿me entiendes? Absolutamente.